El viejo cayucón No regresarán las noches de estrellas No eran llamas de cortar su sombra Con barco de plata Nace en tibia noche su luna a la palma Su arrullo el susurro de olas y mar Vuelan las arritas y los caracoles Su fuego de niño, la playa, su hogar A la sombra de arena Enana de sol El viejo camino Ya no lo verás El viejo cayucón Ya se hace a la mar Cuando el pescador No regresarán Las noches de estrellas No eran llamas Rehortar su sombra Con barco de plata En tibia noche su luna a la palma Su arrullo el susurro de olas y mar Vuelan las arritas y los caracoles Su fuego de vidrio Su fuego de niño, su playa, su hogar A la sombra de arena Que para de sol Su viejo camino Ya no lo verás Ya no lo verás Ya no lo verás La luz De la luz La luz De la luz Ya no lo verás Ya no lo verás Su fuego de la luz